La Navidad ha llegado, gracias a Dios, a renovarnos la fe con la convicción de que siempre hay un futuro y mañana mejor. Desde el año 2008 hemos tenido la bendición de poder llegar a sus hogares a través de los medios televisivos e internet con más de 660 programas al aire. Con el propósito de llevar la luz de esperanza con casos de éxito para fomentar el espíritu emprendedor y promover la empresarialidad y el desarrollo integral. En esta Navidad, que será muy distinta por la crisis que estamos pasando, queremos que la luz de la solidaridad, el amor, la paz, la armonía, las oportunidades y la alegría reine en los corazones de la humanidad. Que las familias cerca y o a la distancia logremos celebrar el nacimiento de Jesús, ya que de corazón estamos cercanos. La Familia de Inversión y Desarrollo les deseamos una feliz Navidad.